Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charly Fernández. Hoy vamos a hablar de Mauricio Macri, Elisa Carrió y los servicios de inteligencia. Elisa Carrió, en un momento tenso de su relación con el gobierno, envió un tuit que decía Cambiemos, sí, pero Cambiemos en serio. ¿Es que acaso Cambiemos no es en serio? Según la óptica de la diputada Elisa Carrió, candidata a su vez a diputado de Cambiemos en la capital federal, lo cierto que la actual diputada deserrajó contra el gobierno una serie de cargos realmente sonoros desde el punto de vista político. Dijo que había una mafia en el país que protegía debido y que incluía sectores del gobierno. Arremete y arremetió contra Lorenzetti como presidente de la corte, acusándolo de corrupto, iniciando o tratando de iniciar un juicio político. Acusó a la número dos de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, exide de espiarla y lo hizo públicamente, también ustedes recuerdan cómo golpeó al ex jefe de policía de la provincia de Bresi por estar supuestamente vinculado al narcotráfico, generándole una situación altamente incómoda a María Eugenia Vidal. Además, por lo que se sabe, Carrió, que le va a dar el triunfo a Rodríguez Larreta, al PRO y a sus aliados en la capital, puso condiciones para la confección de las listas de quienes lo iban a acompañar. No quiere que haya gente de Angelisi, íntimo amigo del presidente, presidente de Boca, con influencia en la capital federal. No quiere que haya gente vinculada a Ritondo, porteño, hincha de Nueva Chicago, un hombre que tiene legisladores que renuevan. Y así va estableciendo vetos, como hizo con Jorge Macri, quien aspiraba a ser el senador por la provincia de Buenos Aires y finalmente, entre otras cosas, decidió bajar su candidatura por las arremetidas de Carrió. ¿Es que acaso Carrió hace campaña contra Cambiemos? ¿Este es el camino electoral que ha elegido Elisa Carrió una vez que acordó su candidatura a la capital federal? ¿Es que acaso Carrió está disconforme con algunos rumbos que lleva el gobierno, sobre todo en materia de seguridad, de corrupción y de inteligencia? Miren, Carrió tiene antecedentes muy serios de romper estructuras políticas. De crearlas y romperlas. Esta semana, ella misma planteó que si el presidente conservaba en su cargo a Magdalani, la número dos de la AFI, la EXIDE, ella no sabía qué iba a ser. Era algo así como ella o yo. Inmediatamente Macri, disgustado en el exterior, irritado, envió a dos de sus embajadores ante Elisa Carrió. Uno es Marcos Peña, el jefe de gabinete. El otro es Mario Quintana, vicejefe de gabinete, también un hombre muy poderoso en el gobierno. Ahí calmaron los espíritus, determinaron, esto es jocoso, que iba a haber una investigación administrativa en la AFI para ver quién espiaba a Carrió. Una investigación administrativa en los servicios de inteligencia que la verdad, durante la democracia, la política no pudo controlar. Son como grupos autónomos que operan según intereses y según la plata. Esto no solo le pasa a Macri, pasó con todos los gobiernos democráticos. Ahora, ¿quién quiere espiar a Carrió? Carrió apareció fotografiada tomando un café en Paraguay, esto apareció en el diario Clarín, con un mayor de inteligencia retirado de apellido Camino, que después ella dijo que era colaborar suyo y que investigaban el tráfico, el narcotráfico en la dirovía. ¿Quién le pudo haber sacado una foto? ¿Por qué ella denunció que Magdalany? Magdalany es una dirigente del PRO, en su momento tuvo buenos contactos con el menemismo, fue presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que en la Argentina cumple un papel formal, porque si hubiera control político parlamentario sobre los servicios de inteligencia, no se incurriría en los desbordes que hay. Mire, nos preocupamos mucho por la policía de la provincia y su corrupción y está bien. Preocupémonos por los servicios de inteligencia, sobre todo por la ex-SIDE, la AFI, que no controla a nadie. Que no controla a nadie. Hay senadores y diputados que integran una comisión que directamente debería supervisar cada operación de la SIDE y que solo ex-SIDE se reúne una o dos veces por año. Una o dos veces por año y en secreto. Mire, nadie duda que Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente, lo quiere proteger a Macri. Y seguramente lo hará en la medida que puede hacerlo, en una estructura incontrolada e incontrolable hasta el momento. ¿Qué pasa con Magdalani? Elisa Carrió y ella parecen tener una disputa personal política. Ella dice, está Magdalani en la AFI por una intervención de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Macri. Y tiene contactos, los ha tenido, con Larcher, ex-vicejefe de la SIDE, en la época de Cristina Fernández. Esto, para Elisa Carrió, junto a otras cosas, la hacen sospechosa, entre comillas. Hoy apareció en el diario Una Nación un artículo que decía que el gobierno dudaba de la información que tiene Carrió. Les quiero contar un dato. ¿Se acuerdan cuando Elisa Carrió y sus dirigentes salieron a señalar que Lorenzetti había mentido en relación al accidente que había tenido con un motociclista en su ciudad? Acá, finalmente el muchacho murió. ¿Insinuaban que Lorenzetti no se había hecho los exámenes de alcoholemia y drogadicción? El presidente se preocupó. Envió un delegado a la ciudad de Lorenzetti para erogar qué pasaba y la información que le dieron a Macri es que Lorenzetti no mentía. ¿Qué estaba diciendo la verdad? La verdad que se ha planteado en torno a la relación de Macri, Cambiemos y Elisa Carrió una situación tensa. No es novedosa. No es la primera vez. Siempre las han superado. Siempre esto termina en un encuentro entre Macri y Carrió y ella diciéndolo quiero al presidente, es adorable, nos matamos de risa. Pero hay diferencias. Macri que que alguna de las cosas que dice Carrió lo rozan a él. Se encrespa cuando dicen que alguien de su gobierno está protegiendo a De Vido, cuando Macri está haciendo esfuerzos porque la información sobre la turdia Odebrecht llegue a la Argentina y se pueda publicar, tiene la mala suerte que le va a llegar a Gil Carbó. La procuradora general que su gobierno dice a través del ministro de Justicia que es una de las personas que dificulta las investigaciones en Odebrecht. Pero terminando y yendo a la política, un momento preliccionario con una provincia de Buenos Aires en dificultades y una elección que puede definir el futuro inmediato de la Argentina no es un buen momento para que Elisa Carrió plantee sus discrepancias públicamente con el gobierno. El presidente en más de una ocasión ha dicho ¿por qué no nos habla personalmente y nos dice lo que pasa? Es una buena pregunta desde el presidente Macri. Para hablar de estos y otros temas hemos invitado hoy a Pablo Nopoff él es analista analista político encuestador uno de los directores de disonomía ¿se largó la campaña electoral? ¿los políticos ya están rumbo a octubre? ¿Más a Estolvice en un país un nuevo espacio? Cristina Fernández si me necesitan me presento Randazzo quiero las paso Cristina no dice nada cambiemos sin candidatos bonaerenses ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires que mandaron revisar a todos los candidatos? después vamos a conversar con Daniel Arroyo ex ministro de desarrollo social dirigente de un país Massa quiere frenar a Cristina Fernández de Kirchner como en el 2013 Estolvice ¿qué le aporta Massa? ¿se viene el progresismo a la izquierda a integrar a un país? el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que Massa era un tribunero ¿qué piensan de esto? después tenemos un invitado de la capital federal ex presidente del bloque de legisladores del PRO vamos a hablar con Francisco Quintana de Elisa Carrió primera candidata a diputado ya está resuelta la elección los reclamos de Carrió sirven o no ilustó ¿por qué no lo dejan participar? y tengo el enorme gusto hoy que me acompañe un colega con el cual compartimos cosas de hace años Mariano Barrio de la Nación Mariano buenas noches ¿cómo estás?